Para bailar la bamba Para bailar la bamba Se necesita una poca desgracia Una poca desgracia Para mi empatía Allá arriba, allá arriba Allá arriba, allá arriba Por ti seré, por ti seré, por ti seré Yo no soy marinero Yo no soy marinero Soy capitán, soy capitán, soy capitán Para bailar la bamba Para bailar la bamba Se necesita una poca desgracia Una poca desgracia Para mi empatía Allá arriba, allá arriba Para bailar la bamba Para bailar la bamba Se necesita una poca desgracia Una poca desgracia Para ti, para mí Allá arriba, allá arriba Allá arriba, allá arriba Por ti seré, por ti seré, por ti seré Ban-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba- sebastián flores desde chile ha colocado un micrófono imperial y dice bien cantado muchas gracias bro gracias de verdad y por esa guitarra tan bonita y le agradezco muchísimo sus likes en primerísimo lugar a mr. bon segundo lugar codiplasty tercer lugar sebastián flores y gracias de veras a todos por estar aquí